Hola, soy Digly Serasa y voy a hacer otro video corto, esta vez, para la construcción de torres de defensa con Construct 2, la creación de juegos de este tipo. En el video anterior, básicamente lo único que estábamos haciendo era que nuestro escenario se viera un poco diferente y estábamos viendo como el tamaño de la celda y como el borde de las paredes que estamos usando puede afectar un poco lo que tenemos aquí y estábamos usando también esta opción de Snap to Grid y Show Grid, que es para mover cosas dentro del escenario, en la edición de los juegos con Construct 2. Ahora, en el anterior video también vimos como estábamos creando ya diferentes enemigos, eso creo que hace dos juegos, hace dos videos estábamos haciéndolo, y si se dan cuenta acá tenemos enemigos rojos, verdes, morados, cada uno tiene diferentes velocidades y también tienen saludes diferentes, energía diferente. Y pues entonces ahora las torres también tienen diferentes tipos, que es la roja que simplemente destruye y la verde que trata de desacelerar a los enemigos que tenemos por acá. Ok, ahora, la parte que quiero hablar en este video tiene que ver con esto que estamos haciendo acá. Resulta que simplemente estoy creando cada X segundos un nuevo tipo de enemigo, entonces los enemigos normales cada dos segundos, esos son los rojos, tipo 1. Los siguientes enemigos que son los morados, esos los estoy creando cada 4 segundos y cada 5 segundos los más lentos que tenemos acá. Ahora, en un momento dado en la versión en inglés me estaban preguntando cómo hacer olas de enemigos, esto lo voy a dedicar a varios videos y tiene un poco de detalle, pero les voy a explicar cómo sería la forma más sencilla, al menos para poder modificar lo que tenemos acá. Entonces, un problema que tenemos con crear enemigos de esta forma es que no podemos modificar el número de segundos que tenemos aquí. Tenemos 2, 4 y 5 para los diferentes enemigos. Pero yo no puedo decir, supongamos que tenemos niveles, que en un momento dado en lugar de cada 2 segundos lo haga cada 3 o cada medio segundo o cada segundo, no podemos hacer eso. Y entonces lo que voy a introducir aquí es cómo usar las variables globales para poder hacer esto. En el siguiente video seguramente voy a dedicarle un poco más de tiempo al sistema que ya hice para los videos en inglés. Y seguramente voy a modificar esto nuevamente, pero por el momento vamos a mostrar lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo agregamos una variable global? Nos vamos aquí en la parte superior y hacemos clic en el botón derecho y podemos decir Add Global Variable, adicionar variable global. La primera que voy a decir es segundos tipo 1, voy a decir 2. Y luego aquí yo puedo decir otra vez o agregar otra variable global, ya que soy bastante perezoso. Hago Control-C, Control-B y tenemos segundos tipo 2, tipo 3. Entonces, lo que tenemos acá creo que era 4, 5. No estoy, no estoy, 4, 5. Entonces, tipo 3, 5. Listo. Ahora, en lugar de estar preguntando por un número específico acá, simplemente voy a poner la variable global. Tipo, segundos, segundos tipo 1. Segundos tipo 2. Y segundos tipo 3. ¿Listo? Entonces, como ya están estos valores 2, 4 y 5 están en variables globales, ahora yo puedo modificarlas en un momento dado. Por ejemplo, lo que voy a hacer es lo más sencillo posible. Esto no es lo que usualmente tendrían en un juego, pero para mostrar cómo funcionaría. Voy a agregar un botón. ¿Dónde está? Botón. Lo voy a dejar acá. Y voy a decir rápido. Ah, no, este no lo que, mi texto. Rápido. Entonces, lo que voy a hacer es que cuando le haga clic, cuando presione el botón, onClick, voy a decir que la velocidad segundos por tipo 3, que eran segundos, le voy a disminuir una. Entonces, voy a hacer lo que vaya mucho más rápido. Entonces, botón. Ah, no, perdón. Variable global, setValue. Mentirés. SubstractFrom. Substraer de sec tipo 3. Bueno, voy a subtraer 1. Entonces, ¿qué pasa? Al comienzo, debería funcionar igual. Entonces, estamos, este es el tipo 1, rojo, tipo 2, morado. Y tipo 3 es este, el verde. Tenemos que esperar 5 segundos entre dos enemigos del tipo verde. Pero ahora, si digo rápido, deberían aparecer más rápido. Y ahora lo voy a hacer. Entonces, si se dan cuenta, ahora debe ser cada segundo, cada dos segundos. Incluso, vamos a ver si lo hago cada segundo. Si se dan cuenta, esto fue 0. Llegué al momento en que era 0, entonces se está creando constantemente enemigos verdes. Obviamente, eso es una exageración y no debería ser así. 2, debería ser 3. Llegué nuevamente a 0. Si tenemos, podemos hacerlo que sea un poco más refinado. Y en lugar de 0, voy a disminuir 0.5. Así, en un momento dado, vamos a tener... Cada medio segundo, un nuevo enemigo de tipo verde. Entonces, este no nos está solucionando el problema que tenemos todavía con el de las olas de enemigos. Pero, es un buen ejemplo de cómo se pueden usar las variables globales para controlar la velocidad de creación de los enemigos. El problema que tenemos con esto, y eso es lo que voy a tratar de solucionar en el siguiente video, es que supongamos que tenemos más tipos de enemigos, que tenemos 10 tipos de enemigos. Tendríamos que hacer algo similar, varios eventos, uno por cada tipo, y también varias variables globales. La ventaja de la variable global es simplemente que podemos modificar el valor que queremos. Y lo podemos cambiar al comienzo, y también lo podemos cambiar en medio del juego, que es lo que tenemos acá. Bien, como ya les dije, para los siguientes videos le voy a dedicar tiempo a cómo crear las olas de los enemigos, y creo que eso es bastante interesante porque le da muchísimo control al desarrollador del juego, en cómo quiere que su juego funcione, cómo quiere que los diferentes niveles funcionen. Entonces, eso es muy interesante. Espero comentarios acerca de qué tal les parecen los videos por el momento, y de resto, pues bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.